Dios te bendiga, Dios te guarde, este que le saluda es somado hermano y amigo Luis Acevedo, amén, fundador de este ministerio desatando una palabra de poder, amén, en esta hermosa mañana del Señor, amén, estamos aquí saludándole desde lo que es nuestra cápsula, nuestra emisora, amén, de desatando una palabra de poder, lo cual no gozamos con alegría, amén, de una vez más poder llegar a usted a través de este suministerio desatando una palabra de poder y estas cápsulas, amén, que están siendo de mucha bendición, amén, para la vida que nos escuchan, gloria al nombre del Señor, tenemos un buen reporte de lo que Dios está haciendo a través de las cápsulas, gloria al nombre del Señor, en esta mañana, amén, mientras estaba orando tuve la necesidad, amén, de dirigirme al pastorado, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, en este tiempo difícil que estamos viviendo, hay una lucha, hay una guerra, a muerte, amén, en contra del pastorado, gloria al nombre del Señor, todo ministerio es importante, pero lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo de una iglesia, la cabeza de la iglesia, es el pastor, es el ángel de la iglesia, por lo tanto, la Biblia dice que herirá la cabeza y el cuerpo se dispersará, por lo tanto, hoy queremos traer una palabra de consuelo, de bendición, de exhortación al pastorado, amén, tanto de Cleveland y alrededor del mundo entero, donde corra este video, que un pastor escuche esta palabra, mi anhelo es que Dios te bendiga, amén, estamos viviendo en tiempos donde al pastorado se le está haciendo difícil, amén, hacer la voluntad de Dios, pero yo quiero en esta mañana del Señor soltarte, pastor, amigo, compañero en el ministerio, amén, el hacer la voluntad de Dios no es fácil, en cierta ocasión, aleluya, la palabra nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y lamentablemente, hoy día, los hombres de Dios, los pastores, están siendo atacados, amenazados, lamentablemente, por una, por un cuerpo administrativo llamado la junta, amén, que si la junta, gloria al nombre del Señor, no logra que el pastor haga lo que ellos quieran, entonces, llaman a los concilios, llaman, amén, al grupo de autoridad, para que tomen acción en contra de los hombres de Dios, por cuanto no ceden al pecado y a las pocavergüenzadas del pueblo, gloria al nombre del Señor, y es mi anhelo, pastores, soltarte, gloria al nombre del Señor, como ministro de Jesucristo, gloria al nombre del Señor, que no venda la palabra que Dios te dio, que no seas cómplice del pecado, gloria al nombre del Señor, ni pases, paños tibios, ni suaves, aleluya, ni acomode la palabra de Dios por algún pecado que esté ocurriendo en la iglesia, sino, amado hermano, usted predique la palabra de Dios sin temor, dice Hebreos, capítulo 6, verso 10, aleluya, porque Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado, hacia su nombre, habiendo servido a los santos, y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Oye, amado hermano, yo quiero soltarte, pastor, que para tú poder lograr el éxito, para tú poder llegar a otros niveles y alcanzar esas glorias que alcanzaron estos héroes de la fe, amén, que a muchos de ellos se les dio una promesa, y no la pudieron ver. Fueron obedientes, pero fueron instrumentos de inspiración para otros, pero ellos no pudieron ver la promesa que se les fue dada, gloria al nombre del Señor. Pero a nosotros Dios nos ha dado un nuevo pacto, aleluya, por medio de la sangre de Jesucristo, donde Dios, amado, no es injusto para honrar tu trabajo, donde Dios, amén, amado, aún si aún tú murieres, la Biblia dice, gloria al nombre del Señor, que aún después de la muerte Dios te va a guiar. Amén. Y yo quiero decirte, pastor, amén, este que le está hablando, amén, fue atacado, señalado, tal vez por el mensaje que prediqué, o por diferentes o otras situaciones. Amén. Fui movido de mi pastorado por cuanto no cedí, amado. Amén. A antojos, amén, capricho de personas, amado, que quieren que se venda la palabra. En este tiempo es difícil, amado, pastorear. Lamentablemente he visto aquí en la ciudad de Cleveland cómo hay pastores llorando, porque simplemente por cuanto quisieron ejercer su pastorado y la autoridad que Dios le ha dado, la junta le llama al concilio. Y eso no solamente me sucedió a mí, sino le ha sucedido a otros pastores compañeros aquí en Cleveland que hoy están llorando. Amado, y a mí me compuje mi corazón porque estoy viendo ministros de Dios, gente seria, gente íntegra, gloria al nombre del Señor que están siendo abandonados. Aleluya, a la merced de que Dios tenga misericordia de ellos. Hombres que han dejado todo, hombres que han dejado aún sus trabajos, le han quitado el tiempo a su familia. Pero mi amado hermano, ¿sabe qué, pastor, hombre de Dios? Dios no es injusto. No importa lo que tú estás pasando por cuanto quieres hacer la voluntad de Dios. Amado te exhorto, siervo, amado pastor. Amén. En especial a ti, hombre de Dios. Aleluya. Que Dios te puso como cabeza de la iglesia para que guíe la obra del Señor con temor y temblor. Amén. No cedas, no vendas la palabra en este tiempo que estamos viviendo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, te exhorto, te exhorto, amado pastor, a que no te rinda. A que no te rinda. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 32. Pero traer a las memorias los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado anduviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuiste hecho espectáculos y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Hoy yo puedo entender el dolor de muchos, de cientos de pastores que están siendo abandonados por los ministerios a la merced de qué será de la vida de ellos. Pero yo te quiero decir en esta hora, yo pasé por ahí, Gloria al nombre del Señor, lloré, que usted no tiene ni idea. Pero te puedo decir que Dios está con nosotros. Te puedo decir, amado, que ese proceso nos está llevando a un nivel nuevo de gloria. Nos está llevando a un nivel más alto, Gloria al nombre del Señor. Y Dios no nos ha dejado sin recompensa. Donde quiera que yo me paro, yo oigo el fruto del trabajo que hicimos. Amado, tal vez uno no valoró, pero hay mucha gente que honran tu ministerio, gente que honran tu llamado. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque de los presos también nos acordaste, y el despojo de vuestros bienes sufriste. ¿Cuánta gente han perdido, pastores y ministros, han perdido todo por la obra? Amén, Gloria al nombre del Señor. Dice con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. no perdáis, escúcheme, mi amado, pastor y amigo, hermano, en el ministerio, no perdáis vuestra confianza, aleluya. No pierdas tu confianza porque tiene gran galardón, aleluya. Porque es necesaria la paciencia, amado, tenemos que vestirnos de paciencia, los pastores, alaba, Gloria al Señor. para que habiendo hecho la voluntad de Dios, amén, obtengáis la promesa. Óyeme, no podemos obtener la promesa de Dios, lo que Dios ha diseñado para nosotros, si no hacemos la voluntad de Dios. Y yo te aconsejo, amado pastor, para que puedas obtener lo que Dios realmente tiene para ti. La promesa que Él te ha dicho por mucho tiempo, aleluya, es necesario que hagas la voluntad de Dios. Que esta palabra la prediques, Gloria al nombre del Señor, que exhortes, que reprendas, que instruyas al pueblo, amado, estamos en tiempos peligrosos, es nuestra responsabilidad hablarle la verdad al pueblo. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero muchas veces por predicar la verdad somos perseguidos. Jesucristo, amado, ejemplo de aflicción y de dolor, sufrió, amado, por predicar un evangelio de libertad, Gloria al Señor, aleluya, fue herido, fue molido, aleluya, el castigo de nuestra paz, amado, fue sobre Él, pero ¿sabes qué? después que Jesucristo fue señalado, después que Jesucristo, pastor amado, hermano, amigo, Gloria al Señor, que fue crucificado ahí en la cruz del Calvario, ¿sabes qué? A Cristo se le dio nombre, ¡ay, santo el Señor! A Cristo se le dio nombre, que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amado pastor, tú serás conocido, aleluya, sé que estás llorando, ustedes que estás pasando por dolor, pero Dios no es injusto para pagar y dar recompensa por tu trabajo. Pastor, te exhorto, no vendas la palabra, no te rindas en este tiempo, estamos en una recta final, aleluya, y esperamos en Dios unirnos en fortaleza, Gloria al Señor, y yo exhortarte a que no vendas la sana doctrina, a que no vendas el evangelio de la paz, aleluya, las buenas nuevas de este santo evangelio, así que te exhorto, pastor, a que sigas adelante en el nombre de Jesús, así que nos puede buscar en nuestra página de internet, www.desatandounapalabraepoder, amén, y nos puede llamar si desea, pastor, si no importa de qué área sea, me desea llamar para oración 216-905-473, Dios te bendiga, y esta es Cápsula de Poder con su amado hermano y amigo Luis Acevedo. Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente. Bendiciones.